Porque tus amores no imponen cadena, por tu pelo negro y hasta por tu nombre Porque tu mirada me embruja de noche, así te quiero, así te quiero Yo soy tu infierno gitana, tú eres mi cielo, así te quiero, así te quiero Yo soy tu infierno gitana, tú eres mi cielo Que mis sentimientos te hagan de noche soñar, que un amor de paso no sea el eterno final Porque me miraste como nadie nunca miró, me entrego a tus besos con mi loca pasión Así te quiero, así te quiero Yo soy tu infierno gitana, tú eres mi cielo Así te quiero, así te quiero Yo soy tu infierno gitana, tú eres mi cielo Así te quiero Por tus ojos claros y tu piel morena Porque tus amores no imponen cadena, por tu pelo negro y hasta por tu nombre Porque tu mirada me embruja de noche Así te quiero, así te quiero Yo soy tu infierno gitana, tú eres mi cielo Así te quiero, así te quiero Así te quiero, así te quiero Yo soy tu infierno gitana, tú eres mi cielo Así te quiero, así te quiero Así te quiero, así te quiero Yo soy tu infierno gitana, tú eres mi cielo Así te quiero, así te quiero Yo soy tu infierno gitana, tú eres mi cielo Así te quiero, así te quiero Yo soy tu infierno gitana, tú eres mi cielo Así te quiero, así te quiero